El Estadio Luis Pirata Fuentes será el escenario de la inauguración y clausura de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Veracruz 2014. Aquí, al tiempo que se cuidan los últimos detalles para el evento, otros se preparan para que la inauguración sea espectacular. Así que la empresa mexicana Anima Inc., con experiencia en la producción de espectáculos a nivel internacional, estará a cargo de ese momento. Te platico, en el 2010 hicimos el segmento Vuela México para el Bicentenario de México, hicimos la imagen de mayor uso por los medios nacionales e internacionales, con 24 acróbatas en el aire formando la palabra México, y luego hicimos la dirección de coreografía de los Juegos Panamericanos en Guadalajara, y después también hicimos la dirección de coreografía del espectáculo de Puebla el 5 de mayo, y ahora estamos a cargo de la producción de la ceremonia de inauguración y clausura de los Juegos. Los voluntarios realizan un papel fundamental en la preparación de los vestuarios que serán empleados en la realización del espectáculo Vuela Veracruz, con el que darán inicio los Juegos Centroamericanos. La dinámica es que una vez que el CAS viene a las pruebas de vestuario, se le señalan los ajustes necesarios para que a cada quien le quede el vestuario pintadito, casi sobre medida. Y gracias a los chicos aquí en el taller logramos esas alteraciones a tiempo, es todo un calendario, un orden de trabajo. El supervisor del taller de alteraciones es Mario, y bueno, cada chico tiene un rack asignado y saben que en cuanto termine su rack, seguimos con el siguiente bloque de ropa a alterar. Otro grupo de voluntarios ensayan dos horas diarias con la mayor precisión para que el público que asista a Luis Pirata Fuente o siga la transmisión por televisión quede gratamente sorprendido. Para llegar aquí, debieron pasar las diferentes pruebas, y ahora ponen su mejor esfuerzo. Un filtro, un pequeño filtro, los chavos que tuvieran un poquito más de actitud, un poquito de base de técnica de jazz, de ballet, y bueno, entonces a través de los maestros que trajeron de la Ciudad de México, pues vinieron en la selección y ahora estamos con muchas ganas preparándonos. Pues estar aquí, tener la presencia de los productores, la gente que está actuando dentro de esto, y los maestros, los coreógrafos, nuestro coordinador, las cámaras, los ensayos, pues sí, se empieza a sentir como presión, pero emoción a la vez. El reloj sigue su marcha, pero este grupo de voluntarios espera el momento para mostrar su talento al público de todos los países que participarán en esta justa deportiva. Jorge Faibre, más noticias.